Yo no sé exactamente qué es lo que persigue el gobierno con su narrativa en torno al tema haitiano. Y con esto me estoy refiriendo al discurso que se está manejando domésticamente en el país, pero sí sé unas cuantas cosas que son plenamente mentiras. Y eso lo vamos a exponer justo ahora. ¿Cuál es la gran mentira que se nos está vendiendo con el tema de las pandillas o bandas de Haití de cara a República Dominicana que supuestamente nos van a invadir, que supuestamente vienen a suelo dominicano? Y hay incluso un video de un haitiano que está alertándonos en torno a esta decisión. Yo no digo, oigan bien, que haya gente en Haití loca, literalmente, porque para venir a República Dominicana y propiciar un enfrentamiento face to face de tú a tú, ahora mismo es como echar un pleito para perderlo. A menos que quienes piensen hacer eso tengan un plan, una estrategia militar brillante que ni siquiera se le ocurrió o en sus mejores tiempos a Napoleón Bonaparte, al mismo Adolf Hitler o a Stalin, etcétera. Porque la verdad, sea dicha, es que no hay forma humana en la cual un enfrentamiento con el aparato militar dominicano tenga como resultado un revés para nosotros. Pero repito, no estoy diciendo que no haya gente en Haití que no esté dispuesta a hacer eso y que sea lo suficientemente loca al más puro estilo de Enrique Figueroa para hacerlo. Ahora bien, cuando me hablan a mí de pandillas y de bandas pertenecientes al G9 o a los 400 mavosos que dicen que vienen al país, eso es mentira. ¿Y por qué eso es mentira, señores? Porque el caos que está viviendo Haití ahora mismo tiene un componente más económico que político. Lo político sería entrar a dominar República Dominicana. Pero eso no tiene por qué dejar dinero. Y ocurre que esas bandas de bandas de Haití, todo lo que están haciendo lo ejecutan con fines crematísticos, mercuriales, fines de intereses. Y la realidad es que, y aquí viene la gran revelación, señores, esas bandas se están beneficiando del contrabando de combustible. Esas bandas se están beneficiando del sobreprecio y la escasez en sentido general que tiene Haití ahora mismo. Porque esas bandas están del otro lado de la frontera. Pero no dijimos aquí nosotros una información extraoficial que nunca la Marina de Guerra o las Fuerzas Armadas quisieron confirmar que se desmanteló una banda que se estaba armando, entre comillas, en la frontera. Las bandas, y no todas, ojo con este dato porque tengo otra revelación. Muchas de esas bandas están del otro lado de la frontera, gerenciando la crisis. Son los que hacen posible ahora mismo que el poco combustible que llega a Haití, bueno, llegue, pero que se pague a un sobreprecio que, y con esto le están haciendo la competencia, y esta es otra primicia, a familias haitianas que tienen negocios de combustible en República Dominicana. Hay una gran familia, poderosa en Haití, dueña de los mares de ese país, que tiene negocios en el sector de los combustibles en República Dominicana. Y eso que están haciendo las bandas en la frontera está perjudicando sus intereses. Y aquí viene otra revelación. Es que hay, señores, un político dominicano, político dominicano, es del Partido Oficial, no, es de la oposición. Ok, hay un político dominicano que está enllavado con las bandas en el tema del combustible hacia Haití. Oigan bien por donde va el asunto. Es el mismo político al cual nos referimos hace unos días que tuvo un encontronazo con el aparato militar en la frontera para permitirle llevar su combustible. Pero ya se pusieron de acuerdo y eso ha permitido el suministro. Y del otro lado están las bandas. Pero dije hace un ratito, no todas. Porque las bandas que están no han permitido que otras operen. Y eso ha obligado a esas bandas a tener que hacer negocio en los mares, también con trabando de combustible, pero no por la frontera dominico-haitiana. Me están copiando ustedes. Es mentira que esas bandas tengan intereses en invadir República Dominicana porque actualmente están ganando dinero con el contrabando de todo lo que viene de este país hacia Haití, aprovechando la escasez que se da fruto de la misma crisis e inestabilidad que ellos han propiciado. Miren, aquí hay gente que se ha hecho millonaria con el contrabando de combustible. Estamos hablando de un negocio que tiene más de cinco décadas. Pero el agravante ahora es que la crisis ha llegado a un punto en el que se ha cortado, se podría decir, que más del 90% de la cadena de suministro. Y eso ha hecho posible que otros elementos intervengan en esto. También tenemos que decir que algo novedoso es que estas bandas se metan a la frontera a garantizar eso. Nosotros en particular, fruto de estas revelaciones y fruto de un análisis también que hemos expuesto durante todo este relato, llegamos a la conclusión de que no es posible que estas bandas tengan interés en llegar a suelo dominicano porque se están beneficiando del caos. Yo diría que ellos apuestan a que el caos se mantenga para seguir capitalizándose. Recordemos que estas son las mismas bandas que financian a los partidos políticos en Haití. Entonces, esto nos lleva a otra gran conclusión. Si yo logro amasar dinero o si soy la banda que más dinero logra aglutinar fruto de garantizar ese contrabando, entonces yo soy la banda que más dinero va a tener para apoyar y propiciar que llegue a ser presidente el candidato X. Y es ahí donde la parte económica de este lío se convierte en política. Por eso dije, yo no sé qué está buscando el gobierno dominicano con esta narrativa. Porque la realidad es que, y aquí con esta bomba yo me voy, la realidad es que aunque nosotros somos nacionalistas, yo soy nacionalista, pero de ninguna manera quiero hacerle el juego a Estados Unidos para propiciar que se dé un conflicto entre Haití y República Dominicana y entonces darle a Estados Unidos de Norteamérica el pretexto perfecto para ocupar no solo la parte de Haití, sino también la parte dominicana y con eso garantizar sí o sí que China no se meta en ninguna parte, en ningún punto geográfico de nuestro país. Mucho cuidado con esa narrativa, porque no nos queda claro si el interés que tiene Estados Unidos es en verdad ese. Y yo digo, no nos queda claro siendo conservador, porque lo último que me gustaría a mí es pararme frente a esa cámara a decir que hemos caído en la trampa del imperio norteamericano. Y ojo, yo no soy izquierdista, yo no soy socialista, soy hipercapitalista y progringo, pero los únicos 48 mil kilómetros cuadrados en los cuales yo puedo desplazarme sintiendo que pertenezco a dicha tierra son estos. Y para que no se rompa esa magia, yo no quiero ver aquí a ninguna tropa de ningún país alegando que tiene que estar por un asunto de protegernos o de imponer la paz, porque ese cuentecito de la Guerra Fría hace rato que ya nos lo sabemos. ViajaTour, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Cuando te vas a perder en un hotel, hazlo a través de ViajaTour, se garantizan la tarifa más competitiva del mercado y también que tu transacción o pago se hará sin ningún tipo de problemas. Te garantizamos privacidad y seguridad en eso. ViajaTour, teléfonos en pantalla, ahora mismo yo te lo recomiendo. He usado sus servicios y si vas referido por mí a Kainin, Políticamente Correcto, tienes un 10% de descuento. Visión RDN, entra ahora mismo a Visión RDN con Ariel Lara, colega comunicador que está abriéndose paso con sus análisis, sus entrevistas y sus primicias en Visión RDN con Ariel Lara. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo, porque sus medicamentos están en un 20% de descuento y porque están prácticamente en toda la ciudad. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Roberto Rodríguez de Marchena acaba de, digamos, avispar el PLD o acaba de provocar un lío de marca mayor y tiene que ver directamente con el tema haitiano. Pero quizás sea injusto de nuestra parte cargarle el dado a Roberto Rodríguez Marchena porque todo cuanto dice ese señor es la manifestación de lo que piensa Danilo Medina. Y es que Roberto Rodríguez Marchena, a pesar de ser una persona con formación intelectual, hace muchos años que él decidió renunciar a su facultad intelectual. Y yo diría, oigan esto, que la última vez que Roberto Rodríguez Marchena tomó una decisión personal fruto de un ejercicio crítico fue cuando decidió dejar de pensar para convertirse en la boca del cerebro de su amigo Danilo Medina. Amistades así yo no las quiero, pero amén. A Yael. Roberto ha dicho que el gobierno está cometiendo un gran error. al pintar en su relato a la vecina nación de Haití como nuestro enemigo. Y eso en esa misma línea es respaldado por José Dantés, otro joven que también es, digamos, una bocina, y no lo digo en términos expectivos, sino que es un dispositivo difusor de los pensamientos y la voluntad de Danilo Medina. Pero fíjense cómo inmediatamente sale Julio Martínez Pozo a decir que él se ha percatado de que esto es una línea de opinión pública del Partido de la Liberación Dominicana y apunta a que esa organización está cometiendo un error, un grave error político. Pero hay que ser más específico. La facción danilista aparentemente está cometiendo un error político al vender como que Haití tiene que, digamos, venderse como nuestro amigo. En verdad, lo que necesita el país ahora mismo, a medida que nosotros hemos dicho que al menos las bandas de Haití no tienen interés en entrar al país por un asunto de que se están beneficiando económicamente del caos. Pero las bandas haitianas no representan todo el tinglado del poder de Haití. Las fuerzas militares de ese país, las que queden, actúan por criterio propio. Algunos estarán en consonancia con las bandas. Pero también tenemos el sector empresarial que contrata a mercenarios. ¿Ven ustedes ya cómo este asunto se va haciendo cada vez más complejo? Ahora, lo cierto es que Roberto Rodríguez Marchena, que es la persona que sale a hablar inicialmente, ha creado un problema en el PLD. ¿Por qué razón? Porque no todo el mundo en ese partido tiene la opinión que él ha exteriorizado. No todo el mundo en ese partido está de acuerdo con Danilo Medina en ese sentido. Y entre ellos tenemos a la polémica figura de Charlie Mariotti. Pero junto con Charlie Mariotti hay otros que entienden que en efecto, aunque no lo digan propiamente, la postura de cara al tema haitiano tiene que ir más en la línea de lo que está vendiendo el gobierno. Aún así sea solo por un mero hecho preventivo. Ahora bien, lo que más a mí me extraña de todo esto es el discurso conciliador de Francisco Domínguez Brito cuando plantea que a Haití lo que hay que hacer es darle amor. Yo esperaba un discurso un poco más firme por parte de Francisco Domínguez Brito y no salir con un discurso que me recuerda a aquel que utilizó Danilo Medina en el año 2000 cuando decía que los pobres no son malas pagas y que a los pobres yo los llevo en el corazón. Porque si de algo estoy seguro a men de que no conozco cuál es la solución a la crisis haitiana es que la misma o la medicina la receta adecuada sea eso que dice Francisco Domínguez Brito. Esas declaraciones de Domínguez Brito si fuesen a título personal hay que descartarlas por desafortunadas pero incluso si fuese en el ámbito de las relaciones públicas también porque cuáles son los votos o cuál es la empatía a nivel local que le va a causar cuando la gente escuche a este señor diciendo que Haití lo que hay que hacer es darle amor. En todo caso en todo caso lo que tiene que quedarnos claro es que con el tema haitiano ahí también el PLD está dividido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!